¡Aquí va el código! Hoy hubo remesón en la Policía Nacional. De manera intempestiva anunciaron su retiro del servicio activo en los generales Ricardo Restrepo, subdirector, Ramiro Mena, inspector general, Jorge Rodríguez, director de seguridad ciudadana y Rodrigo González, director de carabineros. De dientes para afuera nos dicen que son cambios rutinarios que ya cumplieron con su ciclo, pero de dientes para adentro otros suspicaces me dicen lo siguiente. En la antesala de un cambio de director, que el general Nieto dejaría el cargo y que entraría el general Jorge Vargas, actual director de la Dijín y hombre de la entraña del vicepresidente Óscar Naranjo. Muchos ya dicen, el general Naranjo estaría a punto de poner director. Y les tengo la toga de la paz. Así posaron hoy los 31 magistrados que tendrán a su cargo la justicia especial para la paz y que definirán las penas que reciban los actores de 50 años de guerra en Colombia. Y miren este detalle, todos llevan en las mangas un aplique inspirado en la cultura muisca. Los espirales en amarillo representan la fuerza masculina y los espirales en verde la fuerza femenina. Es también un símbolo de reconciliación y paz entre las personas con la naturaleza. Mientras la coalición de centro-derecha aún no cuaja y no decide quién será su candidato, el uribista Iván Duque no pierde el tiempo. Hoy llegó a España invitado a la Casa de las Américas para reunirse con empresarios y políticos de la madre patria. Su primer encuentro en Madrid fue con el expresidente José María Aznar. Curiosamente, Aznar es muy cercano al expresidente Andrés Pastrana, quien se inclina por Marta Lucía Ramírez para ser la candidata de la centro-derecha. La reconocida periodista Olga Viviana Guerrero, conocida en el medio como Gilla, cambia de formato. Gilla fue directora por más de 20 años de la revista Jet Set y ahora es una periodista en migración, salta del papel al formato digital. Acaba de ser nombrada como vicepresidenta de contenidos del portal Kienike. ¡Mucha suerte, Gilla! Y la revista alemana Der Spiegel le dedica la portada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ya hay revuelo por la forma como lo representa. Trump aparece como el último y el más bajo eslabón de la cadena de involución humana. La dura portada complementa la imagen con el titular En la era de fuego y furia, como una obvia referencia al libro de Michael Wolff, Furia y fuego, que relata intimidades de la Casa Blanca durante los primeros meses de mandato. Y a propósito de Trump, el recomendado de código contra Trump del escritor mexicano Jorge Wolff. El libro cuenta con esta frase, Trump no es una anomalía, es la consecuencia natural de una acumulación de mentiras. Y el escritor también afirma que su victoria electoral dice mucho sobre el país más poderoso del mundo y sus ciudadanos, pero también sobre nosotros como sociedad. Hasta aquí, El Código Caracol. ¡Gracias!